La autoridad local del agua, junto a otras instituciones, inició la colocación de hitos en la faja marginal del río Cumbasa, área reservada que no puede ser ocupada por ninguna actividad. Dicha medida se realizó con la finalidad de solucionar los problemas existentes, especialmente en el tramo Puente Amorarca, asentamiento humano 2 de mayo. La colocación de hitos delimitará la faja marginal y los paneles indicarán la intangibilidad de la zona. En esta actividad participaron la Autoridad Administrativa del Agua, Guayaga, la Policía Nacional, Fiscalía Ambiental, Municipalidad Provincial de San Martín, su Prefectura, Alatarapoto y el Proyecto Guayaga Central y Bajo Mayo. Bueno, la Autoridad Nacional del Agua, en coordinación con la Municipalidad Provincial de San Martín y el Proyecto Guayaga Central y otras instituciones como la Subprefectura, Fiscalía Ambiental y, como usted verá, la Policía Nacional, el día de hoy estamos concretando la delimitación y el inicio de la monumentación de Río Cumbasa desde el tramo Amorarca hasta el asentamiento humano 2 de mayo. Esto, en cumplimiento a lo que dispone la ley, que las fajas marginales son propiedad del Estado, son áreas intangibles y, como tal, hay que conservarlas para beneficio de la población, porque, como manifesté, en época de abundancia hay inundaciones y lo que estamos tratando es evitar pérdidas humanas en esas circunstancias. Efectivamente, eso creo que ya hay que tomar en cuenta que no solamente es responsabilidad de la Autoridad Nacional del Agua, nosotros cumplimos con lo que es nuestra función, que es definir el ancho de la faja marginal, pero a lo que le corresponde monumentar, conservar, preservar, son las municipalidades distritales, provinciales, las organizaciones de usuarios y las demás instituciones. Sin embargo, el día de hoy estamos reunidos con otras instituciones, otros actores, a fin de concretar y conservar esta faja marginal, que sería el punto de inicio de otras experiencias en otras fuentes de agua. Estamos replanteando los puntos donde irán los hitos, hay que georreferenciar, medir la dimensión. Estimamos que seguramente hasta la tarde vamos a avanzar con la excavación de algunos hoyos, pero el día de mañana ya estaremos empezando la construcción in situ de las estructuras metálicas y con concreto armado. Jaime Paco indicó que todas estas personas que vienen ocupando la faja marginal serán notificadas. Sí, a ver, hay que indicar que esto es un proceso. El primer paso que estamos dando es colocar los hitos para que la población conozca cuál es el ancho, hasta dónde llega la faja marginal. Un segundo punto será ya en que en reunión de los diferentes actores lleguemos a un consenso en poder determinar qué hacemos con aquellos que están instalados en la faja marginal. Algunos atribuyen que tienen documentos, sin embargo nos han presentado y no son documentos contundentes, son simplemente algunos papeles. Otros seguramente los han sorprendido, les han indicado de que estamos invadiendo su propiedad. Ya hemos verificado y eso no es así, ni siquiera colinda con la faja marginal. Pero como usted verá hoy día es un clima muy pacífico y esperamos que todo esto culmine con éxito. El acuerdo a norma establece que la reubicación es responsabilidad de las municipalidades y como estamos trabajando coordinadamente con ellos, vamos a continuar esos trabajos. Sin embargo, como usted verá atrás mío, hay personas que así empiezan, ¿no? Así empiezan instalándose de repente por necesidad, pero esto ya cada vez que pasa el tiempo se va haciendo una costumbre, se van instalando más infraestructura y después es muy difícil poderlo sacar. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es empadronar a los que están en Rivera, sobre todo en faja marginal y notificarlos para adoptar medidas de solución. Los entes reguladores acordaron que los gobiernos locales, a nivel provincial y distrital, las instituciones públicas como EMAPA San Martín, Electro Oriente, Autoridad Regional Ambiental, entre otras, se abstendrán de autorizar licencias de funcionamiento y construcción, instalación de servicios básicos, posesión de predios y desarrollo de actividades prohibidas de realizar dentro de las fajas marginales, porque estas zonas intangibles de propiedad del Estado, en las que solamente se pueden realizar actividades de reforestación, previa autorización de la Autoridad Nacional del Agua.